Hola chicas, soy Ana Cristina y aquí estoy reaccionando al video oficial que nos trajo Jungkook y Pahad Al-Khawaisi de su canción Dreamers, que obviamente es una de las canciones de la FIFA de este Mundial 2022 en Qatar. Yo me reaccioné a la presentación que tuvieron en la inauguración, que fue así súper épica, súper grande, o sea, de verdad que la magnitud fue impresionante y esta canción es súper linda, me encanta, especialmente el coro, el mensaje tan positivo que tiene, así que estoy emocionada que tenga un video oficial y que nada, vamos ya a ver qué nos traen aquí visualmente, porque bueno, obviamente no solamente BTS en general, pero los videos coreanos de K-pop son espectaculares, tienen una calidad que son casi que a otro nivel, así que vamos a ver qué mundo nos traen esta vez. Ok, prisma color, la cosa. Ah, ves, wow. Eso es puro oro, no hay goles. Ah, ves, te lo haremos trago cuando el fútbol, qué belleza. Me encanta el espíritu del fútbol. Ah, me la haré atrás. Ahí está, fad, verdad? Me encanta Que se nota mucho la cultura También de Qatar Del Medio Oriente La perla No, esa es la copa ¿Verdad? Dime forma de la copa Ok, ok Yo te estoy viendo Las banderas Mira que está mal Pero que bello es esto Me recuerda a Extraordinary Una serie coreana Si no la vito, la recomiendo Es que es cara todo Ay, que bello es Que sereno Wow, pero que bello es Todos los lugares Que bello es Que bello es We are the dreamers We'll be making it happen Because we can see it Touch the world And keep the passion Respect Respect, ¿eh? Yeah Respect the world Wow Respect Oh, yeah No Yes Ajá, jugando aquí Ok, se acabó Y el video que nos trajeron Es tan positivo como la letra de esta canción De verdad que me gustó mucho Lo sereno también que se sintió Porque siento que le pusieron Como que la forma en que lo Que lo colorearon O que lo iluminaron Este, le dio Le daba como No voy a decir No sé si es filtro el nombre Pero le daba como que un aura Medio como angelical Sereno, positivo Como estaba diciendo Que eso viene mucho Con las vibras De la canción en sí Me encanta también esta La El concepto Que yo sí creo que tal vez lo hacen En otros videos Pero me encanta De ver a los chicos No jugando Fútbol Y claro Va también más con la letra de la canción Porque Quienes somos Somos los soñadores, ¿no? Y entonces es como que Tal vez es un sueño para estos niños Volverse estos jugadores, ¿no? Y esas cosas Yo, eh También me encantó verlos bailar en el Como que en el market que tiene Porque yo sí sé que O sea, eso es como que algo muy de la cultura Del Medio Oriente Y esas cosas Así que Eso fue muy bonito Atrayendo la cultura Después que tenían las Las banderas Para mostrar a todo el mundo Todas las Es que eso es lo que es, ¿no? Este evento Que tiene sus cosas buenas Y sus cosas malas también Que, bueno Pero es algo que Que nos Que nos une a todos Que nos conecta Que nos emociona a todos Y es como que De verdad que te sientes En estos momentos Es como que Cuando te sientes más Eh Como que empatizas más Tal vez con otras culturas Y esas cosas Eh Las ballenas A mí Pues lo personal Me recuerdan a esta serie coreana Que se llama Extraordinary Attorney Woo Eh No estoy segura Si significan algo Diferente En la cultura De Qatar No sé O en la cultura Tal vez hasta de Corea Déjenme saber Por favor, chicos Eh Porque me llama mucho la atención Porque Bellíase más, ¿no? Y también con la ola Y que salía Y ellos justo le ponen La perla Que al principio O sea Hubo un momento Que yo pensé Que era Que se iba a transformar En la En la copa Del mundial Porque literalmente Parecía como que Era una pelotita Y después tenía como que La parte Porque la copa Es como medio rara, ¿no? Eh Pero Pero muy bella Esa parte de la visual Súper como que épica A traerlo Y él, claro Y teníamos a Fahad En el barco, ¿no? Y también tenían Los instrumentos Como que de esa De esa zona Muy bonito, ¿no? Pero nada Todo muy positivo Muy cute Que va con la canción Que me dije, ¿no? Una canción que es Especialmente el coro Es tan pegajoso Y tan fácil de agarrar Y como que tan Te eleva, ¿no? Porque es como que Uff, energético Bueno, chicos Esta es mi reacción A Junko con Fahad Alkubaisi De su canción Dreamers El video oficial Que es la canción Una de las canciones De la FIFA 2022 Espero que les haya gustado Déjenme saber en los comentarios A ustedes Que les pareció este video Otra vez Que significan Específicamente Tal vez si tiene Un significado más grande Lo de las ballenas También me pueden encontrar En todas las redes sociales Y nos vemos la próxima ¡Chau!